Las de ahora también. Y las de ahora sí, son más lindas, están más lindas que nunca. Miren, ahí está el festival del gnocchi, el super gnocchi, que en este caso va a ir frito. Sí, gnocchi frito. Con una masa de harina y puré de papas convencional que ya está hecha. Ahí va el señor Juanito, la niña Ximena y el señor Juan Braceli haciendo estas pelotitas uniformes. Pero que están más chiquitas, tipo bolita. Acá tenemos queso rallado y le voy a agregar un poco de harina. Queso rallado mezcladito con harina. ¿Querés calcular una parte de harina por tres de queso rallado? Perfecto, Juan. Mezclás todo eso, vamos a tirar los gnocchisitos acá adentro. A lo huevo, lo misiles. Adentro, que tomen un poco de huevo. Perfecto. Ahí, ahí. Mete a todo, mete a todo. Vamos, pérdame un poco yo que preto, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora lo vamos a hacer con la misma manito, escurro, ahí, escurro que caiga todo esto. Como un colador. Como un colador. Y vamos a la, acá, a la mezcla. ¡Hala! ¿Y ahora? Ahí, ahí. Lo que yo digo es esto. La gente debe estar contenta porque no voy a crecer un poquito. No, ¿qué voy a hacer? Te va a matar. No, 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 no. Ahí se queda tranquilito, tranquilito y no molesta con esta. No, se me pierda. No, me va a la activa, pobrecito, me da pego. Este es el famoso de atar. Está bien. Por eso te aconsejo que van a la samisa. Y de todo el domingo, todo el domingo, toda el domingo. Y de la sanatoria, pobrecito. Bueno, los pasás por huevo batido y los pasás por esta mezcla de una parte de harina por tres, harina cuatro ceros, es por tres de, ¿cómo se llama? De queso rallado. Sí, perfecto. Que quede un poquito de queso por afuera. Yo acá tengo varios adelantados, después seguimos haciendo. Y vamos a la fritura. ¿Y entonces la mezcla? Podrías, la verdad que podrías, podrías. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer gnocchis fritos. Ajá. Son súper ricos, ideal para cumpleaños, canapé, aperitivo, entradita, la verdad que te queda bárbaro. Negocios, ¿quieren probar el aceite? Negocios. Vamos a probar el aceite. Sí. Al, 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 está lindo el aceite, ¿eh? Está lindo el aceite. Espera un canto. Vamos con los amigos de Barraza, se quedan todos quietitos, quietitos, quietitos y estamos volviendo inmediatamente después. Dale Barraza, congelado, congelado. Pero bueno, vivan, 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 señores. Vamos, 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 vamos. Y está, está a punto de tirar, de sumergir el aceite bien caliente esos gnocchis para que sean fritos, ¿sabes? No, no te llenes de gnocchis porque se te van a empezar a pegar. Poné lo suficiente y aparte que no te baje el aceite. Ya te andas. El aceite tiene que estar caliente, pero no al taco. Ah, mira, mira, mira. Ah, ya las gnocchis fritas. La idea de todo esto es que te quedan crujientes por fuera, se te dore el quesito y te vuelves loco, te digo la verdad. Ah, loco, loca, locos. Mirá, ahí va dorando. ¡Opa! Otra bajita más. Y crecieron. Sí, sí, sí. ¿Por qué crecieron? Por el polvo de hornear. Por el polvo de hornear. El polvo de hornear. Gracias, Pipo. Venga, venga. Vos tenés que ir para allá, ¿no? Yo lo sostengo, yo lo sostengo. Sostengo. Yo estoy golpeando acá, ¿sabes para qué? Para despegarlo, sí. Despedes un poquito. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí, ahí. Quedan duras. Pruebe, pruebe, Pipo, pruebe. ¿Van a otra tandita? Uy, se me cayó uno. ¿Van a otra tandita? ¿Van a otra tandita? ¿Van a otra tandita? ¿Van a otra tandita? Yo la voy a probar, está loco. Pero la política iba a decir, qué mal, ¿no? La broma, la broma. Perdón, ¿eh? Permiso. La bromita de todo esto, el chiste, la vueltina. Permiso. Pollo pizza, pollo pizza. ¿Qué traes? Una zapata. Una picadita, papá. Una picadita, hombre. Bueno, ahora te termino de decir. Venga, venga, venga. Permiso, permiso. Chicos, chicos. Gracias, querido. Una fresquita, fresquita. Toma, cala. Qué lindo que está esto, por amor de Dios. Es increíble. La cerveza puede convertir un sencillo plato en una increíble experiencia de sabores, aromas y sensaciones. Descubrí todas estas combinaciones en el Facebook oficial de Quilmes. www.facebook.com barra Quilmes Cerveza. Antes de estos exquisitos gnocchis que estamos haciendo, vamos a comer una increíble picada de quesos acompañada por una deliciosa y refrescante Quilmes Bok. Ideal para este tipo de preparación. ¡Deliciosa! ¡Riquísima! Che, cara, vamos a hacer. Elegí la variedad de Quilmes que más te guste para disfrutar del sabor del encuentro. Rica, me la tiene ahí al fresco. Pero por supuesto. Por favor, gracias. Perdón, yo ya me estaba adelantando. Coño, que me vuelven loco. Sí. Vamos a freír otra tanda. Lo que te decía antes es que el secreto es básicamente rebozarlos y que te quede el quesito rallado por fuera. Te queda súper crujiente y rico. ¡Vamos! No parés de comerlo, ¿eh? No podés parar. No, no podés chupar. Son un peto de tomate seco. Así nomás, así nomás. Guarda, guarda, guarda. A veros, ¿eh? Uy, mirá dentro, salgo. Uy, toda la masa cocida. Esa es la idea. Yo ahorita, men. Esa es la idea.